¿Qué le pasó a Juan Ramírez que hizo los dos goles? Ahí lo estábamos diciendo, lo estábamos cacheteando a ver si era verdad. Pero no, Juancito es un animal y bueno, obviamente que le va a dar mucha confianza. Se habló mucho de tu tapa del mano a mano, describíme la jugada. Sí, fue rápida porque creo que Barbosa me parece que la mete al medio y no sé a quién, no me acuerdo de quién lo pasa y bueno, creo que es Borré que le queda y bueno, por suerte me confundí, la pude sacar. ¿La encontraste? Sí, nada, nada, la encontré ahí, tiré el manotazo al aire y bueno, por suerte no entró. ¿Pidió a alguien el penal o no? No, estaba marcado para el Chelo Torres, el penal, se lo pedí, me lo dejó, por eso le quiero agradecer, ya le agradecí en el vestuario. Y nada, simplemente agradecimiento y también es la unión que hay en el grupo. Chelo, está enojado el amigo acá porque, no, al contrario, te quiere agradecer porque te dejó, lo dejaste patear el penal. No, sinceramente si yo no había hecho el gol hacia antes, no se lo dejaba ni en... Se pudría todo. Se pudría todo dentro de la cancha. Yo tampoco se lo iba a pedir. Es tarea difícil que un 9 haga eso, ¿no? Que le deje... Yo creo que el 9 tiene que ser un poco más maldito, pero no pasa nada. Pipita en Italia hizo dos goles y fueron uno más lindo que el otro. Bueno, el caso tuyo es parecido, casi igual te diría, ¿no? No, no, está a otro nivel, el Pipa está a otro nivel, pero bueno, da poco, da poco. Ojalá que llegue como algún día, ¿no? Te sorprendió el tema del festejo, no estabas muy acostumbrado a festejar, porque el primero sobre todo te sorprendiste, me pareció, ¿no? Sí, me sorprendí porque quedé muy solo ahí y bueno, le pido el bombazo y salió. Y el segundo, bueno, me tiré palomita, ya no me importaba nada. Pero para el próximo hay que inventar algún festejo más elaborado, ¿no? Sí, sí, la verdad que no estoy acostumbrado a festejar, como vos decís, ¿no? Creo que muchos goles no hago y bueno, ojalá que pueda seguir convirtiendo.